Tiempo de vendimia, tiempo de uvas y te traigo esta receta que es un crumble de uva que te va a quedar espectacular. Para eso solo necesitas poquitos ingredientes, harina, manteca, azúcar, nada más y la uva que quieras y así te queda este postre. Vas a arenar la manteca, la harina y el azúcar con manos bien frías y el secreto es que tu manteca esté fría. Así haces un arenado que te quede bien fino. Lo vas a conservar y por otro lado vas a saltear tus uvas con un poquito de manteca, materia grasa que quieras y también podés usar aceite de oliva. Una vez que ya tengas todo esto listo vas a usar un molde que puedas llevar a tu horno y luego a la mesa. Un horno 170 grados precalentado ponés una base de la preparación granulada bien compacta, luego la fruta y por encima vas a poner el granulado bien flojito. Horno por 25 minutos y te queda esta belleza para disfrutar esta vendimia con tus seres queridos.